Le cuento que Ferromex va a tener pérdidas muy importantes económicas, de hasta 40 millones de pesos diariamente. ¿Por qué? Porque decidió suspender 60 trenes para que migrantes no se suban en este intento de ellos por llegar a Estados Unidos, lograr el sueño americano. La empresa asegura que la medida es por razones humanitarias, porque varias personas ya han caído de los convoyes en los últimos días. Aquí le hemos estado presentando incluso esos reportes y por eso es que entonces toman esta decisión que representará para ellos pérdidas económicas, como ya le digo, verdaderamente importantes.